En 2013 el famoso conductor Mauricio Clark reveló su adicción por las drogas, además dijo ser homosexual y que esta preferencia la había ocultado pero era momento de enfrentarse a sí mismo con honestidad y sin tapujos. El día de ayer, Mauricio Clark desató polémica tras asegurar que «la homosexualidad es parte de mi pasado», el conductor detalló que dejó atrás su homosexualidad por medio de la palabra de Dios pues quiere en un futuro «formar una familia». Atropellan a hijo de productor de Televisa y las imágenes C.O.N.M. o C.I.O.N.A.N.E. en redes. Además publicó en su cuenta de Twitter un mensaje al respecto, también destacó que lo más difícil para él fue haberse arrepentido ante Dios, haberme perdonado por todas las aberraciones que cometí, porque no nada más fui adicto a la cocaína, sino «fui adicto a la pornografía, a la prostitución, el haberme perdonado eso, el haber perdonado el haber visto llorar a mi madre», destacó Clark en entrevista para el programa Intrusos de Televisa que «¿Qué opino de la homosexualidad?», que es parte de mi pasado, Mauricio Clark, arroba Clarketo, 22 de julio de 2018 a UC. «¿Qué opino de la homosexualidad?»